Escúchame la música, DJ, pasa, DJ de Oquito Escúchame la música, 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 DJ de Oquito Habla, 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 te estoy escuchando Conocer a mi esposa es lo que estoy esperando Este es mi esposa Ecticia Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pedro, Pedro, ¿qué es lo que te pasa? Es que lloro de alegría No sé que Pablo fuera malo o que no supo apreciar El sacrificio de pedro de alegría El sacrificio de hermano que Pedro supo brindar De Leticia mejor ni hablo, ella sí se portó mal Y a la casa de mi esposa es lo que no supo apreciar Y a la casa de mi esposa es lo que no supo apreciar Gracias Gracias Gracias